Y ahí les va, mi gente bonita de la Unión Americana, con los hermanos González. Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos, de la tierra que me vio nacer. De mis padres y de mis hermanos, y del barrio que me vio crecer. La nostalgia me destroce el alma, y quisiera volverlos a ver. El recuerdo se me hace tristeza, la tristeza me hace llorar. Y entre llanto parece que miro, a mi pueblo y a mi dulce hogar. Y también a mi madre bendita, que sin duda, por mí ha de rezar. Yo ansío con todo mi ser, regresar a mi pueblo querido. Y si Dios me lo ha de conceder, va a morirme aquí a con los míos. Y desde Michoacán, le mando el saludo, a mi padre, Jesús González. Y échale mi viejo. El recuerdo se me hace tristeza, la tristeza me hace llorar. Y entre llanto parece que miro, a mi pueblo y a mi dulce hogar. Y también a mi madre bendita, que sin duda, por mí ha de rezar. Yo ansío con todo mi ser, regresar a mi pueblo querido. Y si Dios me lo ha de conceder, va a morirme allá con los míos.